Mil años de vida, feliz y dichosa, oh madre querida. Estás dormidita, escucha este canto que todos tus hijos vienen a cantarte. Hoy día de las madres, venimos a darte, perfuma las flores para consolarte. Estás dormidita, escucha este canto que todos tus hijos convierten en llanto. Hoy día de las madres, venimos a darte, perfuma las flores para consolarte. Estás dormidita, escucha este canto que todos tus hijos convierten en llanto. Hoy día de las madres, venimos a darte, perfuma las flores para consolarte. ¡Gracias!